Hola mis amigos y amigas, sean bienvenidos aquí a su canal Jack Studio Team Y bueno, este es un video especialmente para mis mecenas, para mis patreons En nada, me estuvieron pidiendo que si puedo subir un pack de vegetación Ok, y si, les voy a compartir de mi stock personal, de biblioteca Ya lo separé, ok, separé, ahorita les muestro Permítanme tantito Listo, ok Esto es lo que va a venir Un pack de Una variedad amplia de árboles Ok También voy a compartirles Muchos arbustos, plantas, etc Algunos backgrounds Muros verdes que tengo por ahí y enredaderas Correcto Voy a compartirles muchas vegetación como ornamental para interiores, bueno y exteriores Pero ya con macetas toda esta parte Y una variedad de piedras para ambientar exteriores principalmente Todo esto se los voy a compartir, obviamente pues ya está el link Me parece que en un día, en un día ya voy a estar ahí en mi Patreon Ok Si no es que mañana mismo ya está Pero si no me va a tardar, en dos días subo el pack a mi Patreon Nada más hago espacio ahí en mi drive, en mi nube Para que quepa bien perfecto No sé cuánto va a durar esto, pero Cuánto va a pesar, pero ahí va a estar Ahí va a estar el link de descarga Para que lo puedan utilizar Y pues nada, nada más Me queda más que agradecerles a los que me apoyan por ahí Ya saben, desde un solo dólar al mes les cuesta 20 pesos mexicanos Un solo dólar De hecho ni 20 Ahorita está en 19 pesos 19.70 Menos de 20 pesos está ahorita el dólar Así que pues nada Es como si me invitaran realmente un Un pequeño refresquito Cada que alguien se suscribe ahí Por un mes Y pues nada Ya saben que cada semana subo contenido exclusivo Y pues ayuda muchísimo Más que nada el Patreon No es por esto que les estoy compartiendo Yo no estoy vendiendo nada Yo no les vendo nada en mi Patreon Todo se comparte Es compartir tips Compartir mobiliario, etcétera Cosas así Todo lo que me vayan pidiendo Realmente yo no les estoy No les estoy vendiendo nada ahí Porque el Patreon se creó como apoyo Al canal de YouTube Para que siga trayendo completamente gratuito Todo el tiempo Todos los cursos, tutoriales Todo lo que me pidan Siempre de manera gratuita Apoyan muchísimo Ya que pues YouTube paga muy poquito Realmente a los creadores de contenido educativo Y ya saben Yo hice un video recientemente de YouTube De cuánto me paga Si todo abierto Cuánto me paga YouTube al mes Actualmente Y pues realmente Si es muy poquito Y pues ustedes saben Que yo no me dedico Bueno Si me dedico a esto Como creador de contenido Pero por gusto Para ayudarles Pero no vivo de esto Yo mi trabajo está ahí afuera Mi trabajo real Pero pues nada mis hermanos Muchas gracias a todos mis Patreons A mis mecenas Por apoyarme En estos tres meses Que tengo más o menos De que cree el Patreon A sugerencia A ustedes Realmente lo he agradecido bastante Y pues no me queda nada más Que pues con esto Espero les gusten Descárguenlos Y pues cualquier duda Ahí mándenme mensaje Nos vemos por ahí Y pues nos vemos en otro video más Ya estoy preparando Tutoriales para Layout De SketchUp Es lo que me interesaba Tenía mucho queriendo hacer De este contenido Pero luego me encasillaba más En enseñar solamente Render Y otras cosas Pero ya quiero enfocarme En ese layout Empezar a dar clasecitas de eso Y pues nada mis hermanos Suscríbanse Comparten Activen la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y se enteran un poco más Del mundo de la arquitectura Del render de diseño Y un poco más Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye 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 ¡Gracias!